¿Aquí estoy bien? ¿Sí? ¿Cómo se me ve? ¡Acción! Hola, soy Sarita, la mamá de tres criaturitas, una niña y dos niños. Me invitaron para platicarles mi experiencia como mamá, no porque sea una experta en esto de crear, pues, niños, ¿verdad? Lo que pasa es que el señor productor reconoce y sabe que mi hija y mis hijos han salido buenos muchachitos. Este, pues, ¿cuál es mi método? Pues, de aplicar lo que mi santa madre me enseñó, que se resume en 10 frases prácticas que toda madre mexicana, pues, no debe de olvidar jamás. Así que ponga mucha atención en estas frases, ¿eh? Ahí les va. ¿Tú crees que estoy aquí pintada o qué? Bueno, para empezar, esta frasecita, pues, le recuerda al niño o a la niñita quién es la autoridad cuando el padre no está en casa y, o, salió por sus cigarros y ya nunca regresó. Como mi ex marido, ¿verdad? Pero, ay. No olvide que los pollitos con esta frase no se le van a salir del guacal. La siguiente frase es algo así como... Es que me da pena. Es algo así como... Usted no se manda solo, mijito. ¿Eh? De hacer su santa voluntad. Solo si ahí le va un consejo. Solo mírelo a los ojos y no deje de mirarnos. No deje de mirarnos. Eso, eso es importante en esta frase. Pero si le salió tosudo y todavía, pues, lo ve con la intención de no obedecer las órdenes, adelántese con este aviso. ¡Ay de ti si no haces caso! ¡Ay, ay! Y si aún no entiende y quiere hacer su regalada a ganar, habrá que recurrir a un ultimátum. ¡Cuento hasta tres! Y use el dedo flamígero señalador. Con esta advertencia, el canijo escuincle lo pensará dos veces antes de actuar. Funciona. Claro que si al niño le importa un pepino lo que usted diga y se atreve a desobedecer, mejor cuente hasta diez. Serénese porque lo que aplicaba aquí era quitarse la chancla, agarrar al chamaco y decirle, ¡Esto me va a doler más a mí que a ti! Pero como estábamos en contra de la violencia a los hijos, pues, pues mejor guárdesela. Al cabo, se le ha de ofrecer un favor al condenado. Una madre nunca olvida. Ah, pero tampoco le dé la tablet o el celular con tal de que no dé lata, ¿eh? Ese es muy, muy buen consejo. Y cuando los niños ya son más grandecitos y se van de fiesta y no respetan los horarios, aquí la que aplica es la siguiente. Esta casa no es un hotel para que llegues a la hora que se te dé la gana. Si no entienden, aplíqueles, descuento a sus mesadas por concepto de servicio de portería. Ahí va a ver, ahí sí va a ver. ¿Y qué tal cuando la muchachita o el muchachito andan muy influenciados por los amiguitos, y se nos ponen al brinco que ellos tienen derecho a hacer las cosas que quieren porque sus amistades lo hacen? Eso sucede. Claro, aquí, por supuesto, pues la frase es, ¿qué? Si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también lo vas a hacer o qué? Ay, ay, no. Bueno, que Dios no quiera, no, no, no. Eso, eso no, eso no. Que no suceda. Nada más se lo dicen ahí para que ellos, pues, vean quién es la autoridad. No olvide el clásico. Ay, mijito, ¿tú crees que nací ayer? Cuando tú vas, yo ya vengo. Ay, estoy muy alta. Esa no falla para que entiendan quién es la voz en la experiencia. Para que no olviden que hay reglas en casa que tienen que cumplir. La frase, mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Y esta les recuerda que cuando se mantenga solo, podrá hacer lo que le dé la gana. Así que en calidad de mientras, tejones porque no hay liebres. Ay, ay, estoy muy fuerte. Ojo, eh, porque cuando todas las recomendaciones, combinaciones, advertencias y buenos consejos no funcionan, lo que hay que aplicar es la coacción emocional, ¿eh? Qué bonito suena, en lugar de chantaje. Como aquello de, cuando tengas tus hijos, te acordarás de mí. Y la infalible, algún día dirás, ¿cuánta razón tenía mi madre? Ay, esa la actué mucho. Pero si todo esto no hace mella en los hijos, cabezones, cabezoncitos, no se preocupe. Porque hay una frase que engloba todas estas y ante la cual no hay contraargumento que valga. Mira, a ver, ¿quiere escucharla? Ahí le va. Porque soy tu madre y punto. ¿Qué hubo, eh? ¿De verdad que sí? Bueno, mamitas, espero que estas frases les sirvan como un auxiliar en la educación de sus niños y sus niñas, sus chiquitos y grandotes, flaquitos, panzones. Y si no, pues, la verdad lo siento mucho, pero pues van a tener que pagar terapia. Feliz Día de las Madres. ¿Por qué? ¿Estuvo bien? ¿Así? ¿Sí? Ay, perdón, es que me puse muy nervioso, que nunca he estado en frente de cámara. Ay, mira, por acá. En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ya tengas Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida